Hola a todos, bien, les muestro un grupo de filtración y de aspiración de una piscina pequeñita, donde las partes de que se compone es un cuadro de maniobra, un filtro de arena con su manómetro, una llave selectora, el motor o motobomba de aspiración y de impulsión y luego toda la valvulería que lleva, de fondo, de desagüe, otra para la aspiración o limpiafondo otra para la impulsión y la del esquime bien, el funcionamiento puede ser automático o manual entonces una vez dividido, por ejemplo está la posición normal que es de filtración en este caso, la aspiración del agua viene del fondo, pasa a través de la entrada de la motobomba, continúa por el tubo, entra en la válvula selectora, por este tubo pasa el filtro, por el otro retorna y, volviendo de la válvula selectora, entra directamente a la piscina por el tubo de impulsión. Esta es la forma de funcionamiento normal. Esto durante varias horas o días llega a crear una capa aquí encima que puede llegar a impedir que funcione perfectamente, suba la presión aquí porque no pueda salir el agua hacia la piscina y entonces necesitamos limpiarlo. Para hacer eso, cada equis tiempo, pues tenemos que venir y ponerlo, la válvula selectora, ponerla en lavado. Una vez que está en esta posición, le damos al motor y lo que está haciendo ahora mismo es, por este tubo de desagüe y por este tubito de cristal que tenemos aquí, estamos viendo pasar el agua y si está transparente, es que el agua ya está limpia y automáticamente sale por ahí, por el desagüe y va hacia el exterior. Esto es para el lavado. Paramos y ahora imaginemos que queremos hacer una limpieza. Entonces lo ponemos en desagüe. De esta forma no pasa a través del filtro, podríamos ponerlo en filtración y que pasará a través del filtro, pero si lo ponemos en desagüe lo que hacemos es darle más fuerza a limpiafondos. Entonces lo que hacemos es, abrimos la llave del limpiafondos, el skimmer lo cerramos y la del fondo también. Con esto, la única entrada del agua es de limpiafondos. Como está el aspirador arriba, va a tener mucha potencia, el agua va a venir por aquí, entra en el motor y automáticamente de aquí va a la calle. Lo veremos también pasar por aquí y depende de la suciedad que tenga, pues veremos pasar más limpia o más turbia el agua. Si observamos el manómetro está cero. En esto tenemos que tener cuidado, no dejarlo mucho tiempo porque nos podemos quedar y vaciar bastante la piscina. Y muy importante, si no tiene limpiafondos arriba, esta llave tiene que estar siempre, siempre cerrada. No sea que algún niño esté metido, meta la manita y cuando esté funcionando pueda succionarlo. Bien, una vez que hemos hecho tanto esta limpieza de fondo como también la de filtración y queremos limpiar lo que es la arena, tenemos otro punto donde es enjuague. Aquí en el enjuague ponemos en marcha también el motor y lo que hace es estar circulando el agua por los dos sitios y lavando lo que es la arena. Toda esta agua sucia se va hacia el exterior también. Por esto que conseguimos que la poca suciedad que se ha quedado aquí acumulada, en el momento que la pongamos otra vez en filtración no entre para dentro de la piscina. Bien, paramos y vemos otra posibilidad que tiene, es la de circulación. Con esta lo único que hacemos es darle mucha potencia al motor en aspiración, le damos la máxima potencia, entra directamente y con la misma sale por el tubo de impulsión. No entra a través del filtro por lo que la potencia es un poquito más grande y esto entra directamente en los chorrillos de agua y esto pues por ejemplo para darnos un masaje en la espalda viene muy bien. Con esto no se está filtrando el agua, simplemente el agua que coge vuelve otra vez a entrar directamente. Paramos y la última que nos queda es la de cerrado. Esta es la posición que se tiene que quedar en tiempos prolongados de parada del equipo o del grupo o simplemente por si tenemos que hacer limpieza de arena o hay algún problema de alguna fuga o lo que sea. Bueno pues con esto creo que más o menos he explicado el funcionamiento de un grupo pequeño de una piscina. Este es con tubo de 50 y la válvula es pequeñita pero hace perfectamente la función. Pues con esto termino, lo ponemos en filtración, lo vamos a dejar un ratito y ya queda funcionando. Por cierto tenemos una presión que siempre tenemos que controlar entre 0,5 y 1 bar. Si está por arriba otros manómetros están en color rojo y en color verde. Si está por encima significa que el filtro está obstruido o está bastante ciego y es necesario limpiarlo. Eso es muy importante porque podemos estropear el filtro, el motor o reventar alguna tubería. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.